El ex vicepresidente Álvaro García Linera reconoce una separación entre el liderazgo político estatal, asimismo comenta que Luis Arce tiene todo el derecho de repostularse a la presidencia, pero desconoce si será candidato dentro del partido del MAS, por lo que el diputado Alberto Astorga manifiesta que esto es porque querría ser nuevamente vicepresidente de Evo Morales. Bueno, me parece que es una desesperación de Álvaro García Linera, seguramente él quiere volver a ser vicepresidente del país el 2025, quiere reeditar la fórmula Evo Álvaro y por eso está realizando estas declaraciones, pero le hacemos recuerdo a Álvaro García Linera que Evo Morales ya no tiene la imagen suficiente para ser candidato, si es candidato del 2025 no va a sacar ni el 2%, porque Evo Morales está vetado, porque primero ha vulnerado el 21F, es el autor intelectual del monumental fraude y ahora tiene narcovínculos con Dávila, entonces en ese contexto pues sería un error garrafal por parte del movimiento al socialismo mandarlo como candidato el 2025, pero acá sin duda se observa la angustia de poder de Álvaro García Linera porque quiere volver a ser vicepresidente de Evo Morales el 2025.